Y ahora nuevamente con mucho perito no vuelve, te repito que es mi chupo, ¡Azamborra! ¡Eso! ¡Añadado! ¡Ana el cancho! ¡Mueve el cancho! ¡Suavecito nomás! ¡Que te encanta! ¡Te repito que es mi chupo! ¡No se le sintió, hombre! ¿Dónde te has ido? ¿Dónde has dormido? ¡Idiota! ¿Qué ha sucedido? ¡Idiota! ¿Te has perdido? Seguramente ya te has ganado, ¡Alguito! Ahora te veo, ¡Idiota! ¡Toda arrancada! No comprendo cuál será tu caucao, dime pronto por qué ya estoy asado. Yo contigo siempre me he portado, bien chévere, pulenta pajita. Si un día yo te encuentro, procura tú rezar, porque hasta la chochoca te la puedo sacar. Si un día yo te encuentro, procura tú rezar, porque hasta la chochoca te la puedo sacar. ¡Idiota! ¡Supa y pa guagua! ¡Idiota! ¡No seas creída! ¡Idiota! ¡No soy un tonto! ¡Idiota! ¡No te faltes! ¡Eso! ¡Así mamacito! ¡Suavecito! ¡No seas idiota! ¡Mueve el chancho bonito! ¡Ja, ja! ¿Dónde te has ido? ¿Dónde has dormido? Idiota, ¿qué ha sucedido? Idiota, ¿te has perdido? Seguramente ya te has ganado Al guito, ahora te veo Idiota, toda arrancada No comprendo cuál será tu caucao Dime pronto porque ya estoy asado Yo contigo siempre me he portado Y enche veré tu lenta pajita Si un día yo te encuentro Procura tú rezar Porque hasta la chochoca Te la puedo sacar Si un día yo te encuentro Procura tú rezar Porque hasta la chochoca Te la puedo sacar Idiota Pues andá, vete Idiota ¡Gracias!